Marce, ¿cómo estás? ¿Qué novedades? Muy buen día, Paco, Mario y la gente hermosa que amanece con nosotros. ¿Aquí qué sería tradicional para nosotros que nos aplasten unas jaibitas? Sí, todas. ¿Por qué unos juanchos, no? Mejor no las comemos, ¿no? Pero todo sea por la buena suerte. Y hemos tenido muy buena suerte en cuestión del pronóstico del tiempo esta semana. Porque continuamos con termómetros mínimos bastante agradables en los amaneceres y anocheceres del pronóstico de lo que resta de estos próximos días. Vamos a tener igualmente algunas lluvias. Porque ayer me encontré algunas personas que me dicen Oye, Marcelita, sí, que refresque, pero sin lluvia. Ay, espéreme, déjemele apunto aquí para pedir a nuestra madre tierra. Yo también quisiera que solamente refrescara sin lluvia, pero también necesitamos las lluvias. Entonces, al momento no hay ningún fenómeno hidrometeorológico que se esté acercando a costas mexicanas, solamente una zona de inestabilidad que la vamos a estar vigilando. Yo estoy manteniendo bien informado en el océano Atlántico, cercano al mar Caribe, con un 70% de desarrollo ciclónico y ningún frente frío acercándose ahí en el mapa. Mientras, a disfrutar. Así es, a disfrutar las temperaturas, el regalo que nos está dando el clima en este momento. Y como todas las mañanas, también estamos listos para saludar. Muy buen día, buen provecho. Quien ya está desayunando, bienvenidos a su humilde, pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Pase usted, gracias a toda la gente que se reporta a través de las redes sociales oficiales de N+. WhatsApp, igualmente oficial. Gracias, gracias. Nos gusta mucho leer todos sus mensajes. Vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de todo el país, iniciando con el norte-noroeste. Allá en Monterrey, amanecen a 14, máximo de 18. En San Luis Potosí, de los 11 a los 20. Máximo de 22 en Durango, de 32 en Hermosillo, de los 8 a 18. En Ciudad Juárez, de los 11 a 24. Y en Tijuana, y máxima hasta de 30 para La Paz. En la Mesa Central del Suelo Nacional, un cielo parcialmente nublado. Y en Guadalajara, nadita, nadita de nubes. Un cielo mayormente soleado. Y amanecen en la Ciudad de México, mínima de 13, máximo de 23. Igual, máximo de 23 en Puebla, de los 10 a 17 en Zacatecas. Querétaroque, amanece con 12. Y alcanzar una máxima de 24, máxima de 27 en La Perla Tapatía. Y de los 17 a los 26 en la Ciudad de la Eterna Primavera. En Cuernavaca, suroeste y península de Yucatán. Morelia, 12 a 26, máxima de 22. En Jalapa, de 26. En Oaxaca, de 29. Allá en Villahermosa. En Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, mínima de 21. Máxima de 29. 29. Blanca, Mérida, de los 23 a los 31. Y Cancún, de los 23 a los 29 grados centígrados. Vámonos, vámonos. ¿Con qué sistemas hay en este momento generando cambios en nuestro país? Primero, el frente frío número 9, que ayer abarcaba hasta por acá. Ahora sí, ya se anda despidiendo lentito, pasito a pasito, suave, subecito. Pero sí se está moviendo. Está generando un evento de norte en el sur de Veracruz. Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Golfo de Tehuantepec, Istmo de Tehuantepec. Está ligero, pero pues ya lleva desde... ¿Qué día es hoy? Martes. Lleva desde el domingo estacionado por allá a gusto. Entonces, atención con esto. Tenemos tres líneas de vaguada desarrollando nubosidad a lo largo de todo su eje. Así como humedad. No la suficiente para que llueva a consideración. Solamente en la noche, madrugada, primeras horas de la mañana en la península de Yucatán. Y en el centro del país, ambas líneas de vaguada que tenemos aquí. Se esperan que sean precipitaciones vespertinas y nocturnas. La masa de aire frío que impulsó al frente frío número nueve. Es lo que está ocasionando que todavía tengamos mañanas y noches frescas, chocolateras, cafeteras, abrazadoras. A gusto, a gusto. Para que disfrute las mañanas y las noches. Vamos con las condiciones actuales del puerto Jaiba. Ah, no, espérame tantito. Le decía que tenemos una zona de inestabilidad con un 70% de desarrollo ciclónico. Y a usted lo vamos a estar manteniendo bien informado. Ya que está en el Atlántico, cercano al Mar Caribe. Y el pronóstico indica que sí pudiera estarse desarrollando en las próximas 24, 48 horas. Está al pendiente de las emisiones de N+, tanto matutina, nocturna, vespertina, como las de nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como N+, Tampico. Ahora sí, condiciones actuales del puerto Jaiba. ¿Cómo amanecimos? En este ya martes, 21 grados centígrados al momento. Amanecimos a 20. Sensación térmica a 22. La máxima sería 25. Un cielo parcialmente nublado con periodos cortos de sol. Humedad en 86%, nublesidad en 92%, viento de componente. Este en oeste, una velocidad de 8 kilómetros por hora. Y nada más no baja la presión atmosfórica. Estamos alcanzando los 1,021 milibares. Ya conoce los valores normales de 1,012 a 1,013 milibares. No se vayan y se duermen mucho, no le cambien. Que no hay más aquí en N+. En Grupo Tenerife tenemos los mejores materiales para ti. Dale ese toque de elegancia a tu hogar con nuestros mármoles, granitos, cuarcitas y maderas. Te ayudamos a que tu proyecto luzca de manera espectacular. Los materiales naturales son nuestra razón de ser. El punto de partida para ofrecerte la mayor variedad en recubrimientos del país. Comunícate al 833-130-7031. Grupo Tenerife, somos tu mejor opción. Según segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos a ver el termómetro para hoy martes en nuestro estado. La mínima y la máxima marca así, de los 15 a 16 en la mínima en la zona de la frontera. Y los 22 para todos, para Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Ciudad Victoria. De los 15 a los 21 con un cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto. Y en el sur, Tampico, Madero, El Tamirimante. De los 18 a 20 en la mínima y de los 25 a los 26 en la máxima. Vamos a ver estos próximos tres días. Ya le adelantaba que va a estar bastante agradable. La mínima se mantiene entre los 19 a 20 grados centígrados. Y la máxima, poco a poco, se va incrementando hasta alcanzar los 28 grados centígrados el viernes. La probabilidad de lluvias durante el día muy baja, entre un 10 a un 15 por ciento. Y durante la noche se incrementa a un 20, 25 por ciento. Con un cielo parcialmente nublado a soleado. Continuamos con más. Hay más información aquí en NMás. Quédate con nosotros. Gracias. 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 Gracias.